La falta de comunicación es uno de los factores por los que aún faltan instructores educativos para nueve comunidades en la zona, así lo señaló Delfino Nevares, coordinador de CONAFE. La lejanía es uno de los problemas a los que nos enfrentamos al atender las localidades más marginadas de nuestro municipio. Y precisamente ahorita nos están haciendo falta de manera urgente para poder atender cuatro localidades de primaria y dos localidades de educación preescolar, que precisamente son esas localidades que están más lejos, donde difícilmente los jóvenes se quieren ir por diferentes motivos. Uno de ellos es la comunicación, que ahorita es algo que los jóvenes no pueden estar sin ella, están acostumbrados a utilizar el celular. Y pues en estas localidades a veces a duras penas hay luz solar, que es la única forma que maneja la gente. Y sí, nos están haciendo falta ahorita para atender esas localidades. Por lo que si hay algún interesado, nosotros el día de mañana, viernes, tendremos la reunión de tutoría con los jóvenes que ahorita están prestando su servicio. Sí, todavía estamos en el momento. La gente sí se ha estado acercando con nosotros. De hecho, mucha gente de las que ahorita estamos atendiendo, ellos se han hecho cargo de conseguir a su propio LEC, su propio líder educativo comunitario, y es de la manera que estamos atendiendo. ¡Gracias!